Ante la inconsciencia total de los dueños de animales que no cumplen las leyes y ordenanzas, el Departamento de Tránsito de la Comuna prepara un proyecto que incluirá al Ministerio Público y Policía Nacional para la lucha contra el flagelo de animales sueltos por las calles y rutas. Así explicó Juan Carlos Aquino, director del Departamento de Tránsito de la Comuna. Bueno, creo que esta vez sí estamos presentando un proyecto que queremos socializar con las instituciones y comprometernos entre todos, ya que este no es un problema solamente de la municipalidad ni de la dirección de tránsito, sino que esto es un problema de años que venimos atravesando y pasaron tantos gobiernos municipales sin poder solucionar. Por eso es que estamos esperando entre lunes, perdón, entre el martes o el miércoles una reunión conjunta entre otras instituciones, de lo que podemos nombrar la Fiscalía, la Policía Municipal, la Policía Nacional, la Municipalidad misma de la Intendencia, también la Junta Municipal y la ASIR, a quienes también queremos involucrar en esto. Porque decía, es un problema de años, es un problema de toda la sociedad concepcionera. Entonces queremos dar una solución definitiva para el cual tenemos un proyecto que vamos a presentar y espero que esto sea aceptado por esta Comisión Especial que queremos conformar, de tal manera a entrar, a obrar de esa manera y dar una solución definitiva a este espinoso tema que, como repito, hace años estamos teniendo y nunca se les pudo dar solución, ni siquiera haciendo parches como también nosotros hemos intentado hacer a inicio de nuestro mandato, en donde cuando con un movimiento de acción que hemos hecho, como que la gente guardaron sus animales, atajaron sus animales por tres, cuatro meses y luego este es el momento de que nuevamente es un festival de animales sueltos en nuestras calles y lamentable, por cierto, y por qué no decirlo también, en las rutas muy cercanas a nuestra ciudad, cantidad tremenda de animales vacunos, que justamente considerando que tenemos limitación en cuanto a nuestra cobertura como municipalidad y como policía municipal de tránsito, queremos contar con otras instituciones de tal manera que podamos traspasar esa barrera del límite de zona. ¿Esa ya va a ser actividad operativa entonces con el proyecto? Mire, Justiniano, necesitamos hacer algunas pequeñas construcciones como un corralón que necesitamos meterlo en un corralón, alzarlo en un vehículo de transporte que ya contamos y básicamente vamos a tercerizar ese trabajo, pero sí que vamos a tener en forma permanente de tal manera que teniendo una mínima cantidad de cuatro o cinco animales podamos alzar en el vehículo y destinarlo a un campo que también ya tenemos identificado, pero que nos vamos a dar a publicidad para que los propietarios no se hagan del vivo y puedan ir a la noche a violentar este terreno y sacar los animales. Y una vez que estos animales, sus propietarios se hagan responsables del costo tremendo de agarrar los animales con profesionales, con personas capacitadas en manejo de animales, introducirlos en el corral, alzarlos en el vehículo y trasladarlos, puedan pagar todos los gastos que demanden animal por animal, puedan recuperar mientras los animales van a estar en un campo donde tenga pasto, donde tenga agua y puedan vivir dentro de su naturaleza.